Atención, bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Maduro promete dar una paliza a la extrema derecha fascista durante un acto político en Valera en el estado de Trujillo. El mandatario también expresó que este domingo se define el futuro de los venezolanos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar todo nuestro contenido informativo. Lo invitamos también a quedarse hasta el final de este video para que esté bien informado de todas estas noticias. Nicolás Maduro y candidato a la reelección en las elecciones del próximo domingo, Nicolás Maduro ha prometido este lunes que van a dar una paliza a la extrema derecha fascista. Yo soy Maduro, presidente del pueblo, y digo desde Valera que vamos a ganar las elecciones presidenciales el próximo domingo 28 de julio. Y en Trujillo le vamos a dar una paliza a la extrema derecha fascista y racista. Así fue como dijo Maduro. Con la apela que le van a dar a la extrema derecha el 28 de julio se acabará la oposición por 100 años. Ha resaltado al tiempo que ha defendido el voto por él como el voto por la paz y la estabilidad del país. Sobre el programa, Maduro ha comentado, ha argumentado que no promete. Yo no prometo, yo me comprometo. Ha remachado antes de anunciar la entrega de varias obras recuperadas como la rehabilitación del hospital José Gregorio, entre otras cosas. En otro acto, el domingo, Maduro ha cargado de nuevo contra el presidente argentino Javier Milei, al que ha calificado de nazi fascista. Está pasando la motosierra a los trabajadores argentinos. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Déjenme saber en la caja de los comentarios ustedes qué esperan de estas elecciones presidenciales en Venezuela. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así toda la comunidad esté bien informada. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hay mucho tema que tocar en cuanto al tema económico. Manuel, cuéntanos si has visto un cambio económico estos últimos meses con la campaña presidencial. ¿Qué ha pasado con la economía? Sí, básicamente te diría que ha habido más o menos cuatro etapas. La primera etapa es el gran hundimiento de 2013 a 2021. Probablemente la economía perdió entre 70 y 80% del PIB. Eso sería la tercera peor crisis en la historia económica de cualquier país y sería la peor crisis en la historia de cualquier país que no haya sufrido algún conflicto bélico. En el 2023 y en el 2022 hubo un ligero crecimiento económico, un rebote de producto del levantamiento de las medidas de confinamiento post-COVID y el 2024 ha tenido un crecimiento estimado. No hay cifras todavía oficiales desde 2019 del PIB, pero sí todas las agencias estiman que la economía puede haber crecido 3-4%. El asunto es que una economía que ha decrecido en 80-70%, si crece 3-4% es poco palpable ese crecimiento. Ese crecimiento se basó fundamentalmente en el auge de los precios del petróleo un poco y en la posibilidad de Venezuela poder negociar a través de las licencias que ha dado Estados Unidos para poder vender el petróleo a mejor precio. Eso no ha tenido un verdadero origen estructural en la economía, ni industrial, ni agrícola, ni comercial. Independientemente de cuál sea el resultado de este próximo 28 de julio, ¿qué se estima para la economía venezolana? Bueno, yo creo que las elecciones determinarán lo que va a ser el segundo semestre económico en Venezuela. Si hay unas elecciones que son limpias, transparentes, reconocidas por la comunidad internacional, Venezuela pudiera empezar una transición hacia la democracia y pudiera de alguna manera ser receptora de grandes inversiones, haber una reestructuración de la deuda externa y pudiera crecer muchísimo. Pudiera ser el gran milagro del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Si las elecciones son consideradas por la comunidad internacional como fraudulentas o que hubo una desventaja muy grande para el sector opositor o que no expresaron la voluntad de la población, es probable que haya una suspensión de licencias, es probable que haya una suspensión incluso de la licencia de Chevron y es probable que la economía crezca mucho. Y además es determinante saber quién va a ganar este 28 de julio para entender qué va a pasar con las sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta lo que ha pasado precisamente con las sanciones, ¿qué perspectiva hay si se levantan? Inmediatamente, el 29 de julio. Claro, es de recordar que el gobierno nuevo entraría el 10 de enero del 2025, habrá seis meses de negociación en el cual si hay un cambio de gobierno habrá un espacio para una transición negociada y si hay oportunidades para poder reconstruir la sociedad, debería ser a través de un acuerdo. Si ese acuerdo se da entre el gobierno actual y el gobierno siguiente, pudiéramos tener bastante éxito en un levantamiento bastante rápido de sanciones. Ese levantamiento inicialmente sería con licencias, licencias de apertura, que permitirían mayores actividades para las industrias estatales y, en segundo término, una negociación más profunda para el levantamiento de sanciones generales, que ya requeriría mayores discusiones políticas. ¿Qué no debió ocurrir en la economía venezolana en estos últimos 25 años? Resúmelo. Bueno, son demasiadas cosas, son miles de cosas. Yo creo que Venezuela se hundió en el hiperrentismo petrolero. Venezuela ha tenido estas crisis recurrentes. El asunto es que en los últimos años hubo una profundización de la crisis rentista y eso se debe a tres factores, muy rápido. El ingreso petrolero subió mucho y se mal administró. Lo segundo es que hubo un derrocho, un gasto excesivo. Y lo tercero es que hubo una apreciación cambiaria, una sobrevaluación del tipo de cambio, que destruyó a la industria nacional, favoreció las importaciones y eso hizo que lamentablemente el aparato productivo muriese. Eso es parte de lo que dicen como enfermedad holandesa, como maldición de los recursos y que es algo que ya se sabía en 1983 y que lamentablemente no se tomaron las previsiones. Tengo que hacerte esta pregunta. Ayer estábamos hablando sobre la realidad del salario mínimo en Venezuela. Fui a un mercado y dependiendo a quién uno le pregunte, te dicen, el salario mínimo se sitúa en esto. En términos generales, ¿cuánto está el salario mínimo en Venezuela? El salario mínimo a este momento, a dólar oficial, es alrededor de 3 dólares y medio al mes. Eso es imposible. Es posible. Teniendo en cuenta lo que vi en el mercado, sería invivible. Pero entonces empiezan a decirme que hay bonos del gobierno que entonces terminarían realmente en 100 dólares. Sí, exactamente. El salario como tal es el que tiene incidencia en tus prestaciones sociales. En tu jubilación, en tu pensión, en tu seguro, en tus vacaciones, por ejemplo. Entonces, si tú te vas a retirar en Venezuela y tienes 20 años trabajando, el cómputo que te hacen para hacer tu liquidación sería 20 años por tu salario. Entonces, si el salario es 3,5, te van a dar 70 dólares de liquidación. Lo que sí es terrible. Yo como profesor de economía estuve muchos años en una universidad y me pagaron 80 dólares de liquidación por varios años de trabajo. Entonces, la cuestión es, hay un bono, que es el bono de alimentación, que es alrededor de 1.000 bolívares al mes, que es más o menos 30 y algo de dólares, y el bono de guerra económica, que se los dan a los empleados públicos. Pero el ingreso mínimo legal es el salario de 3,5 más los 30 dólares que te da de bono de alimentación. Ahí el empresario te puede dar un poco más, un poco menos. Eso es tan complicado como entender el cambio de los dos conos monetarios y el dólar, que vamos a hablar de eso más adelante. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Manuel Suterland, economista, con nosotros en vivo aquí en Café CNN Venezuela. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.